Es por ese momento el que escuche tu voz Y con el amor somos juntos, los dos Si tú te querías, tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Te quiero, no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, 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 oh Yo soy pobre, todo está lleno de dos Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando finalizamos un dos, los dos No importa quién, en mí, en la sociedad A ti solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Te quiero, no importa ni en ti, ni en el corazón Oh, 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 oh Baby, amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Te quiero, no importa ni en ti, ni en el corazón Oh, 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 oh